También le damos a conocer que los fiscales en Estados Unidos han solicitado una extensión, escuchen muy bien, han solicitado una extensión de plazo de presentación de pruebas clasificadas de 60 días a los abogados de Juan Orlando Hernández y se ha negado a aceptar más tiempo de espera para este material clasificado. El juez Castel resolvió admitir dicha solicitud y les ha concedido a los fiscales hasta el 14 de abril para presentar dichas pruebas y solo por una muy buena causa, esto para demostrar que se podría extender hasta el 17 de mayo. También da a conocer que de requerirse una extensión más allá de ese plazo, se debería de solicitar la anulación de la fecha del juicio. Pero también se dice que la defensa de Juan Orlando Hernández, van a ver la posición de la defensa de Jó a través de una carta que daremos lectura precisamente en estos momentos donde la defensa de Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras, dan a conocer los siguientes puntos. Bien, y vean ustedes, es importante, dice comunicado del equipo de defensa del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Uno, el día de ayer, 14 de marzo del 2023, presentamos ante el juez Castel una carta donde, de manera bien específica, se establece las razones por las cuales no podemos, no nos oponemos, mejor dicho, a la cuarta petición presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y solicitamos al juez no se conceda el pedido de la parte acusadora de postergar la fecha límite impuesta a la Corte para el 17 de marzo para cumplir con la norma 4 de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, SIPA, y la producción de material clasificado. Asimismo, el punto número 2 de este comunicado del equipo de defensa del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado da a conocer que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha tenido suficiente tiempo y oportunidad para cumplir el plazo dado por la Corte. La Fiscalía nos ha dado una razón válida del por qué en una cuarta ocasión están pidiendo más tiempo para la presentación de pruebas. Cada solicitud de demora perjudica a nuestro cliente Juan Orlando Hernández Alvarado, quien siendo inocente, actualmente se encuentra detenido en una prisión norteamericana, causándole daño, perjuicio y de esta manera también violentando sus derechos humanos al mantenerlo lejos de su familia y su país. 3. Hace ya más de un año, el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado se entregó voluntariamente a las autoridades hondureñas que autorizaron su extradición y desde entonces está injustamente detenido, por lo que es sumamente extraño que un caso que supuestamente la Fiscalía del Distrito de Nueva York ha investigado por casi más de una década y a esta fecha todavía no tenga la capacidad de presentar la información clasificada que ha sido solicitada reiteradamente por la parte defensora. Hemos solicitado al juez que se debe denegar la petición del tiempo adicional. Muy bien, estaremos a la espera de lo que se va a conocer. Este es por parte de la defensa del exmandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado por varios puntos a este país norteamericano. Esto lo dio a conocer Raymond Colon y también su nueva abogada que forma parte de este cuerpo de defensa. Estoy hablando de Sabrina Schorf, que es el equipo legal de defensa de Juan Orlando Hernández. De hecho, la tarde de ayer también su esposa, la abogada Ana García Hernández, también dio a conocer a través de sus redes sociales este comunicado y otros puntos más donde se hacía la petición de que fuera escuchado para presentar todas estas pruebas clasificadas que en su mayoría ya la tenían lista. Vamos a estar bien pendientes de qué va a ocurrir durante este juicio y también con la presentación de pruebas para Juan Orlando Hernández, culpable o no, que sean las autoridades norteamericanas que den ese breve. Sería la presentación de pruebas reproducibles, Ana Laura y amables televidentes. En las próximas horas sabremos si el juez Castel da esta ampliación que está pidiendo la Fiscalía. De lo contrario, pues mañana, Ana Laura, conoceríamos... ¿Ya dijo que no? Ok, ok. Ah, pues ya se reitera, entonces, que no... Se dice que no a la petición de la Fiscalía y mañana se estarán presentando esta reproducción de pruebas de material clasificado en el caso del exmandatario Juan Orlando Hernández, allá en el Distrito Sur de Nueva York. Honduras debe romper mitos en comercio.